Esta es la historia, del el tanque del Zaro como otros lo conocen Netopir, alias el murciélago, fue un taque el cual lo diseñaron cuatro ingenieros rusos, Nikolai Lebedenko, Boris Stetskin, Alexander Mikulin y Nikolai Zukovsky. Fue diseñado entre los años 1914 y los años 1915, y es considerado por muchas personas como una de las mayores curiosidades de la historia bélica debido a su diseño. El prototipo de este increíble, asombroso y colosal vehículo de guerra el cual era artillado y acorazado tuvo un costo de entre 210.000 y 250.000 rublos rusos de su época, este dinero fue aportado o contribuido por zar Nikolai II, quien estaba muy entusiasmado por llevar a la vida dicho proyecto. El tanque fue terminado en su totalidad para el año 1915. La idea fue vendida a la imaginación del zar quien era conocido por sus potentes e impresionantes armas de guerra. El tanque del zar fue diseñado con la finalidad de cambiar el curso de la guerra, apabullando e intimidando a todos los enemigos de Rusia, además tenía la finalidad de destruir y pasar por los bosques con total facilidad. Si nos ponemos a ver sus extraordinarias y titánicas medidas, es fácil entender y comprender los motivos por los cuales llevaron al dirigente ruso, a aprobar la construcción a el desarrollo de este imponente y gigantesco monstruoso triciclo de combate. Las medidas de esta impresionante máquina eran muy increíbles para su época. Por ejemplo, sus ruedas constaban con una medida de 9 metros de diámetro. Las ruedas delanteras y sus ruedas traseras tenían una medida de 1,5 metros de diámetro, tenía un peso total de unas 60 toneladas, estaba capacitado para llevar a unos 10 tripulantes, tenía también unos impresionantes 18 metros de largo y 12 metros de ancho, contaba con una torreta artillada la cual estaba armada con varios cañones de hasta 150 milímetros. No es difícil imaginar este impresionante tanque como el arma definitiva. Esta impresionante máquina de guerra era propulsada por dos motores Maybach Zumbiam de unos 250 caballos de potencia, dichos motores estaban situados en cada una de las diferentes ruedas de dicha máquina. Aquellos motores impresionantes permitían que el Netopir, el tanque del Zar, que alcanzara unos impresionantes 17 kilómetros por hora. Con respecto a su torreta, dicho armamento estaba situado a más de 8 metros de altura, lo cual también era algo impresionante debido a que ninguna máquina de guerra de esa época era tan colosal y contaba con un armamento a esa altura. También es interesante destacar el hecho de que en cada rueda se había montado una ametralladora de 12 milímetros de diámetro las cuales eran refrigerada por agua. El ingeniero Nikolai Lebedenko había planeado primeramente montar más armamentos por debajo del tanque de guerra, pero debido a que los cálculos iniciales sobre el peso del vehículo de guerra se habían disparado 1,5 veces más de lo esperado y de los cálculos iniciales, se tuvo que omitir dicho armamento. Aunque todo apuntaba a que el Netopir, el tanque del Zar iba a ser la máquina de guerra que le iba a dar la vuelta a la historia, desafortunadamente para los cuatro ingenieros rusos Nikolai Lebedenko, Boris Stetskin, Alexander Mikulin y Nikolai Zeta la máquina tuvo algunos problemas. Los ingenieros rusos en lugar de pensar en orugas para así poder sortear, evadir o esquivar el abrupto terreno que había sido muy dañado y marcado por el fuego de los morteros y las trincheras en toda Europa, pensaron fue en ruedas enormes que le permitieran al gigante tanque pasar por cualquier tipo de obstáculo que se le presentara en el camino. El desafortunado evento se presentó en agosto del año 1915 cuando se presentaron e iniciaron las pruebas iniciales oficiales de la máquina de guerra. Las pruebas se realizaron ante un alto comité burocrático de Rusia. Cuando comenzaron las pruebas todo iba de maravilla, el tanque del Zar estaba demostrando ser aquello para lo cual se había pensado y diseñado, incluso ya se estaba hablado de su aprobación para ser producido en masa allí en Rusia. Sin embargo, las pruebas no habían acabado, ya que el tanque había pasado las pruebas en suelo firme, pero faltaban las últimas pruebas las cuales eran en fango. Todo parecía bien hasta que en un momento el poderoso e imponente tanque del Zar empezó a tener problemas para pasar por los lugares fangosos y donde había barro, e incluso en un momento que parecía que iba a salir del barro, más bien se quedó atascado y fue imposible sacarlo de allí. Fue justo allí cuando los ingenieros se vieron las caras y sin decir una palabra ya sabían que se les había pasado por alto el detalle de la rueda trasera. Ya que, aunque las dos gigantescas ruedas delanteras le permitían pasar por cualquier lugar siendo casi imposible que algo lo frenara. La rueda trasera era muy pequeña para ello y quedaba atascada en lugares por los cuales las otras dos ruedas ya habían pasado. Y no podían incrementar el tamaño de dicha rueda trasera debido a que hacer aquello ocasionaría que el tanque perdiera su dinámica y fuera vulnerable a ciertos ataques e incluso a perder el equilibrio si surgía un imprevisto en una de las ruedas. Debido a todo lo mencionado, el comité ruso no tuvo más elección que desechar el proyecto, dando como argumento que el tanque de zar era un objetivo muy vulnerable debido a sus dimensiones al fuego de las artillerías y que al pasar por campos donde hubiera fango o barro las posibilidades de que el zar fallaran eras muchas y las bajas que tendrías no valían el riesgo. Tanque del zar. El prototipo del tanque del zar fue abandonado allí mismo en el lugar donde se realizaron las pruebas, y permaneció allí oxidándose hasta el año 1923, cuando lo desmontaron como chatarra. Esta fortaleza impresionante pasó de ser una de los armamentos más esperados y de los cuales se tenía mayores expectativas, a ser uno de los más insólitos fracasos armamentísticos de la historia.